Otra vez el problema del otro día A ver Ya estamos aquí en directo Buenas tardes a todas Bienvenido al canal Ya sabéis que son las tardes del directo Del café Hay que tomar el café O bordar o estas tranquilicas Estaréis viendo aquí Cosa diferente O sea, os he subido esta mañana El vídeo de los avances Vale Os he comentado que hoy iba a empezar uno Este ya lo enseñé yo En el En los avances De finales de mes De octubre Creo que fue O a principio de noviembre Creo que fue Los avances Que me apunté en un chat De Facebook De María José Pecayí y Marc Castro Y pusieron cuatro diseños Y pusieron cuatro diseños Para realizarlo durante estas navidades ¿Vale? Pues yo he cogido uno De un papá no hay Y un reno Así que ya tengo aquí Mi Mi folio Ahí se está viendo Chicas No creo yo que me quiten el vídeo Vale Pues ya tengo aquí El gráfico ¿Vale? Ya lo tengo todo preparado Mirad Estos son los materiales Que voy a utilizar Para hacer el gráfico ¿Vale? Bueno Aparte este O sea este El que vamos a utilizar Ahora para empezar Es el rojo Es el 321 ¿Vale? Y vamos a empezar La foto realmente No la tengo por aquí Son pocos colores Lo único que veía aquí Bastante Porque tengo Duda entre unos Y lo he puesto aquí Para luego Yo ir Cambiando el color Bueno Por aquí Buenas tardes Monse Buenas tardes María Buenas tardes Prima ¿Te estás tomando el café conmigo? Buenas tardes Chari Pues nada Vamos a empezar Este Es pequeñico Ya lo veis Que solamente Es 60 Por 60 ¿Vale? Pero no es cobertura completa Es esto solamente Así que Este bastido Me va a servir Para terminarlo directamente A ver si lo puedo terminar Durante todo el mes Porque es de navidad No es cobertura completa Pero Tiene Puntadas Como siempre Y vamos a empezar Con el rojo Porque vamos a empezar Con el gorro Del papá noel Ya sabes que ya Empezamos con Aunque ya hay Grupos que ya Habrán empezado Lo de El sal De la navidad Y todo eso Y pues Yo empiezo hoy El día 27 A ver si me da tiempo Realmente Voy a cogerme una aguja De aquí Porque ahora tengo que Averiguar Cuál va a entrar En el A ver A ver Voy a ver Voy a ver Este Si entra aquí Vale Sin problema Por nada Por nada Chicas Que contáis Uy Claro Hay Dicho muchas cosas Por aquí Buenas tardes Reyes Buenas tardes María Buenas tardes Cruces No encuentro Yo en Francia Creo que no Encuentro En Francia Pero A ver Ve diciendo Mes Y yo Te voy Indicando Ay Esta está Rota Esta aguja Está rota Tengo que Bueno Voy a ponerla Aquí en este Bote Y luego La tiro bien Tirada Para que nadie Se pinche Vamos a coger Otra Estaba Rota Vamos a ver Esta Voy a coger Este Enhebrador Aunque este Tampoco También Torcida No me gusta Vuelve Esta Esta Parece que Esta mejor Vale Esta Si A ver Esto para bordar No encuentras Mira Si quieres Prima Como tú tienes El whatsapp De tu primo Pues Hablamos Luego por ahí Y yo te explico Vale Mejor Vale Sin problema Ninguno A ver A ver Buenas tardes Mar Buenas tardes Ana Ana No te he visto Tu vídeo Me ha gustado Mucho Pues yo Todavía no he visto Hoy no he visto Vídeo ninguno De nadie Porque hoy Me he dedicado Pues a subir A avance Mientras que Editaba Y todo He tenido que estar Haciendo cosas En casa No he podido He estado Preparando También Los sobres Vale Para tenerlo Ya preparado Para lo de A ver No sé Con donde Ponerme Esto Para que no Me digan A youtube Porque ya sabéis Como está la cosa Con youtube Y no quiero Que me cancelen Los vídeos Ni que me cierre El canal Ni nada Si me cierran El canal Me da Mi algo A ver Por aquí Vale Por ahí Prima Lo podemos Hacer Mejor Vale Porque así Te vas a enterar Más Como yo Lo estoy Haciendo Y donde Puedes Adquirir Todo esto Vale A lo De punto De club Te va a gustar Muchísimo Te vas a entretener Bastante Tanto para ti Como para tu madre Tu madre También puede Estar realizando Punto del club Mira A tu tía La he viciado Tu tía Que es mi suegra Pues La tengo ahí Enganchada En su casa Ahí estuvimos Hablando Toda la tarde La he enganchado Así que Te vas a divertir Muchísimo Con esto Y esto Te relaja Mucho Ah Monza Ha visto mi vídeo Mientras comía Yo que no me da tiempo Ahora estaba yo Mirando el vídeo Mío El que acaba de subir Es que yo me reviso Mi vídeo Cuando lo subo A Youtube A mi no me da vergüenza En revisármelo Así Y me lo estaba viendo Y cuando me he visto A la hora Digo No que tengo que subir Hacer El directo ya Y luego lo veré Yo creo que ahí Que ha salido bien Y deciros que Que he tenido otra vez El problema ese Por eso Me ha costado subir Entrar en el directo Es que no sé Lo que pasa Que lo pongo Todo igual Pero es que Cuando pongo Enchufada Ya Para que sea Me metan Al directo Me sale una pantalla Como No sé Me pone ahí Cosas raras No sé He tenido que Salirme para afuera Y volverlo a hacer Es lo que pasa Ahí he tenido Un poco De problema A la hora De meterme Otro día Me meto enseguida Pero Hay veces Que me cuesta No sé Pues espero Que haya salido Bien el vídeo ¿Vale? Porque No lo he visto Sí que lo he editado Y eso Pero yo cuando lo edito No lo veo Entero Porque así No me trato la manía En la editando Yo lo subo todo Yo solamente Edito Para ponerlo De la entrada Del vídeo Y luego De cuando termine El vídeo Por ejemplo Ahora Hoy mismo He tenido que unir Dos vídeos Porque me había olvidado La foto Del Del sobre Ese del conejito Me había olvidado Para enseñaros Y he tenido que parar El vídeo Tengo que fijarme más Para luego unirlo Es lo único Que he hecho Unirlo Y ya está Yo nunca suelo Retocar El vídeo ¿Eh? Sale natural Como lo hago Directamente Como lo grabo Luego si tengo que poner Foto Ya pongo Foto También ¿Eh? Iba a decir Otra cosa Por aquí Ya tengo Los materiales Preparados Y todo Para mañana ¿Eh? Chicas Tenerlo todo Preparado Para mañana En el directo Nos ponemos Todas Con los Cojines ¿Hais visto? El sample De Christian Como lo llevo He avanzado ¿Eh? He avanzado Bastante Lo tengo colocado Porque voy a A ponerme Con él Un rato Luego Ahí es que No estuve Bordando Por la tarde Mucho Porque me salí A la calle A tomar El sol Un poco Con mi marido Me decía Que no hacía Bueno Que me saliera Un ratico Fuera Me salí Y luego Pues Sobre las 5 O así Creo que fue Las 5 Pues Fue cuando Nos metimos Para adentro Porque ya estaba El sol Pues estaba Escondiendo Pues ya no hacía Ya no se estaba Bien Realmente Y luego Fue cuando Me llamó Me llamó Museodora Me llamó Y ya estuvimos Toda la tarde Ahí Hablando Del punto De cruz Porque se había Comprado Porque ella Empezó a comprarse Aunque ella Ya hacía Punto de cruz Ya hace tiempo ¿Vale? Pero ella Hacía El petit Quart S Del que se hace De Francia El punto S De lana ¿Vale? Ella tiene Cuadros De esos De lana Y Si Que ha hecho De ben Cuantos De estos De puntos De cruz Pero ya sabéis Que cuando Antiguamente Pues se hacía De otra manera No se hacía Como ahora mismo Lo hacemos Nosotras ¿Vale? Ahora pues Es otra cosa Porque ella Me la ha dicho Que no es lo mismo Como ella Lo hacía Que hay más Puntadas Hay más cosas Entonces Ella empezó Yo le regalé Dos kits De K11 Porque decía Que le gustaba más Que no sé qué Pues yo le regalé Dos Y Lo ha estado haciendo Ha estado ahora Comprándose De K11 Ha comprado uno Si hubiese visto Vosotras El que se ha comprado El que se está Está haciéndolo todavía Pero dice que Que se pasó Es que Es grandísimo Es grandísimo Es de un pavo real Está muy bonito Es de K11 Está muy bonito Y se está quedando Chulísimo Se lo compro Creo que De Aliexpress Creo que fue No sé O una página De esta china Que yo solo Recomendé yo De las que Yo colaboro ¿Vale? Bueno De las que Colaboramos todas Y claro Es súper grande No sé si Son 300 y pico 400 de largo Es súper grande De cada uno Se puede imaginar Súper grande Pues está quedando Muy bien Pero lo que pasa Como yo le dije Le dije Le dije que Probara El CAN 14 De la marca Yosunday Ya sabe que A mí esa marca Me encanta Ya sabe que Yo cuando Colaboro Siempre cojo Sobre esa marca Antes Si cogió CAN 11 Si que me gustan Pero Los de la pegatina ¿Vale? Pero Ya suelo Coger los de Yosunday Porque me gusta más La marca ¿Vale? Porque lleva más puntada Pues se queda mejor El diseño Se supone Y Le he animado A comprar De eso Y Resulta que se compró Hace poco Uno Y que le llegó Hace nada Ahora unos días Y allí Pues se Supone Se compró Uno Que Vosotras Ya lo conocéis Es un diseño De estos Que Que sacaron Este verano ¿Vale? Ahora mismo No sé No sé Si voy a poder Encontrar La foto Para enseñaros El diseño Ese Pero Si Lo enseño Seguro que Reconocéis El diseño Pues ha comprado Un diseño De esos De cada Un 14 De un Como si fuera Un paisaje Con Con Una casa Y Claro Tiene Punto línea Tiene El nudo francés Un montón Porque Ella no sabía Lo que era El nudo francés Y Cada vez Estuvo Por llamando Me llamó Para Para Que le Explicara Y claro Y como No son Las mismas Puntadas Que Antiguamente Se hacían Pues Me pidió Pues O Consejo Tres Cuatro Y Estuvimos ahí Toda la tarde Hablando Y Al final Dice Que Le Gusta Le Gusta Más El De Can 14 De La Marca Yos Hyundai Que La De El Can 11 Como Ya la Proba Es que Pasa Eso Cuando Lo Prueba Ya Parece Que Te Pica Más En El Can S Y parece Que Le Está Gustando Más El Can 14 Que El 11 Si Está Muy Bien Porque A mi Me Gusta También Pero No Se El Can 14 Me Gusta Más A ver Menos Dos A ver Por Aquí Gracias Chari Te ha gustado Los avances Este Me Va a Haber Más Avances Que Lo Que He Enseñado Porque Voy A Intentar Avanzar Bastante Más Este M Yo Tampoco Pero Porque No Sé A ver Monse Ha sido Algo Que He Dicho Que Buenas Tarde Alicia Si Alicia Estoy Empezando Una La Estoy Empezando El Sal De María José Pec Y Marc Castro En El Grupo De Feud Ya Sabéis Que Ella Todos Los Años Hace No Es Un Sal Porque No Hay Puntada Ni Entrega Ni Nada Que Por Eso Yo Me Apunto Realmente Pero Yo Siempre Lo Hago Aunque A lo mejor Lo Termine En Febrero Muchas Pesas Lo He Terminado En Febrero En Enero Pero Siempre Hago Los Sal De María José Pec ¿Vale? Lo Que Hace Ella El Año Pasado Pues No Pude Realmente Me dio pena No quise Mirar tampoco Los diseños Porque Me iba a quedar Con la Gana De Hacerlo Pero Este Año He Decidido De Hacerlo Y Hacerlo Y el año Que Viene Si Vuelve A sacar Algún Diseño Yo También Me Apunto Con Ella A Hacerlo Porque Son Diseños De Estos Así Chiquitines De Navidad Este Es Un Papá Noel Con Un Reno Aquí ¿Vale? Y Creo Que Lleva Por Aquí Como Copos De Nieve Y Todo Eso Va Está Muy Chulo ¿Eh? Y Claro El El Me Pasado Me Quedé Con La Gana De Hacerlo Pero Este Año He Dicho Que Sí Que Sí Lo Tengo Ya Desde El Me Pasado Esa Mitad De Me Pasado Que Lo Publicó Ella Pero Mientras Que Yo Me Preparaba Los Hilos Porque Tenía Que Buscar O Hilos Más O Más Más Parecido Al Diseño pero son de estas chiquitines yo hice uno el año pasado en el anterior creo que fue de un reno y éste estaba con el reno y sin el reno vale estaba el papá noel pero estaba con el reno aquí y sin el reno yo lo cogí con el reno como ya tengo el reno ya realizado en grande también más o menos del mismo tamaño pues mira tengo el juego para voy a ir haciendo motivos así más o menos parecidos en cada día varios se habían cuatro con este era cuatro no diseño y estaban los cuadros muy bonitos puedes hacer lo que quería si querías hacerlos todos podías hacerlo pero claro de todo no me da tiempo a mí realizar los tres por ahora mismo estamos con el gorrito del papá noel ah lo de editar vídeo vale vale monse yo no suelo editar bueno suelo editarlo para poner lo que os he dicho pero no no suelo editar para borrar nada ni nada por el estilo yo como sale el vídeo así como sale directamente en youtube si no tengo que poner foto o cualquier cosa pero si no sale así para ponerlo de la entrada del vídeo y lo de cuando termina el vídeo pasa por eso como el vídeo siempre tarta lo tengo siempre con una hora de duración el vídeo pues para editarlo aunque no ponga foto ni ponga nada pues siempre tarda bastante tiempo en editarse eso alicia madre mía vaya jeven que vas a empezar a licenciar vaya jeven eso sí lo he visto en te he visto la primera parte de la preparación de preparación del jeven la segunda lo hay he visto en en eso que te pone lo pido que sube he visto que ha subido por la segunda parte de preparación del jeven es esa foto el que vas a hacer realmente porque si es esa foto es chulísimo me encantan mira yo no quiero ver más diseño porque me apuntan en todas no creo ver más pero si está precioso me gusta luego lo veré porque es la segunda parte de preparación del jeven y a mí eso me gusta mientras que estoy yo haciendo cositas aquí o bordando y eso me gusta verlo hasta que me acostumbre no pues no sé lo que ha pasado realmente y lo pongo todos los días igual para para hacerlo pero no sé la semana pasada me pasó bueno para que me he dado cuenta y enseguida me he menos estar ahí entretenida en en averiguar lo que pasaba he cogido me he salido para afuera y y él lo vuelto a hacer rápido si no nos tiramos 20 minutos a solucionar el problema buenas tardes carmen pues ese grande no alicia si lo quieres para tu marido y pronto pues ese grande no buenas tardes gala yo ese vídeo no lo he visto todavía más creo que es el que ha subido ahora creo que era para marcar tela o algo así ya ponía segundo vídeo de preparación parte de ponía acudite la creo creo que es no lo he visto como lo veré pero está chulísimo ese jeven pues precioso precioso si tengo uno ya tengo uno ya preparado y todo lo único lo que no me atrevo es con el clay ni ese porque es que lleva mucho hilo de ese yo no lo sabía y ya me preparé los hilo me preparé la tela me lo preparé todo y resulta cuando compré los hilos que fue cuando me equivoqué una numeración que no sé si fue el 36 o algo así o el 34 que me vino en madeja y resulta que eso no venía así que tenía que ser con hilo cremí y claro eso es en metálico por eso estoy con la noe por eso pedí la noe para yo hacerme con el metálico porque yo nunca he bordado en metálico y claro para estropear un jeven y con hilos de esos que son más caros que en un kit y pues pruebo con la noe voy probando con ella me voy soltando con ella que tengo que cambiar por eso el hilo que viene en el kit tengo que comprarme otro pero claro tengo que ir yo para saber qué hilo es pero tengo uno tengo la chica esta del moño que tiene la espalda descubierta y abajo tiene los de las marinas mariposas en colores pues tengo ese preparado ya con tela y todo lo único es eso estoy esperando a que me suelte yo con los hilos esos que yo no pensaba que tenía ahí lo ese o si no ya lo tendría empezado pasaba por eso no me atrevo todavía porque es grande es super grande no es un mini es grande y ese tienes que tener paciencia ese lo está haciendo el que yo tengo preparado pues si queréis verlo el que es no sé si tendré por aquí la foto es el de Núria y sus cruces ella lo está haciendo ella lo tiene casi terminado está por la parte de las mariposas y todo eso ella tiene todo el pelo y la cara parte de la espalda también lo tiene hecho pero claro es que es eso tiene bastante en toda la espalda la cara y que no es pequeño que es grande encima es que no sé cómo deciros ahora si encuentro la foto os la enseño por allí la tengo tengo yo por aquí creo algo de foto no yo a veces también hago lo mismo por ejemplo el de Mar yo también hago casi lo mismo al principio no lo marcaba todas las telas y todo ahora pues si tengo los que tengo de principio que marcaba la tela entera sí que lo tengo así pero ahora estoy marcando siempre el folio por ejemplo el que hay visto de Cri el que acaba de empezar el día 12 ese solo tengo puesto marcado lo del primer folio y voy a ir marcándolo así el sample el de Muerte Puente de Cruz también lo tengo marcado por folio tampoco lo tengo entero y de los ositos creo que también lo tengo marcado entero el del gato poderoso no sé si ese lo tengo también marcado entero no me acuerdo creo que también claro al principio se lo marcaba pero ahora ya suelo marcarlo el folio y voy marcando según vaya terminando el folio yo sí que lo voy haciendo así ahora sí más es de la chica de las mariposas ese está chulísimo ese me enamoré y quise hacerlo lo tengo todo realmente pero ahí lo tengo esperando su turno tengo la tela hasta marcada y todo el folio para ir realizándolo pero no lo tengo realizado espero que en algún año ya me decida y luego me ponga a realizarlo porque ya lo que lo que se va a venir conmigo pues bastante tiempo porque no es el mini ya os he dicho ese no sé si a ver si lo puedo sacar por aquí porque voy a quitarle esto y voy a ponerlo aquí que se vaya cargando porque ahora mismo pues faltará luz aquí a ver a ver si sale mira aquí está mirar es este yo tengo el gb en este lo tengo todo tengo los hilos tengo la tela tengo el gráfico lo tengo todo preparado pero es eso porque mira todo eso que veis por aquí de la espalda eso es con el hilo creyny la cara también va con el hilo creyny y es parte del pelo también ahí vosotros lo veréis que es pequeño ¿verdad? pues de puntadas os lo voy a decir por aquí a ver si sale claro a ver aquí está pues son de 435 por 616 de largo es grande es grande y no los podía hacer con un caón 25 como sería la tela más pequeña ¿no? lo voy a hacer con un caón una ida 16 entonces es súper grande que fue por eso que pedí me compró mi marido la tela de 2 metros para que no me faltara tela porque yo no sabía calcular los metros que necesitaba entonces digo pues con 2 metros más o menos sabía yo lo que iba a utilizar ¿vale? estoy bordando metálico cruce de color está bordando metálico y qué tal es metálico a ver yo lo corto a la mitad y los pongo dobles y en total 4 horas a mí no me se enreda a mí me se destroza a mí me se destroza a ver esto a ver lo que he hecho yo ahora 3, 4 y 5 3, 4 y 5 vale 2 y 3 Marta has hecho un heaven y ahora estás haciendo otro ¿cuál has terminado? es que el heaven hay mucho que está muy chulo es preciosa que sí pero al no tener yo la experiencia esa del hilo ese pues me da me tira para atrás entonces sí quiero hacerlo porque no he quitado ni la tela ni nada está todo ahí en la bolsa que yo hice pero por eso estoy probando con lo de con la noe una vez que yo pruebo con la noe pues cogeré me pondré con ese vale no te preocupes lo del cogi si no puedes mañana pues tú ya cógete lo hace otro día y ya está no pasa nada no es una ubicación ni nada es para estar aquí bordándose entre nosotras y ya está por eso no te preocupes por eso no te voy a penalizar ni nada pues sí Alicia es muy grande ese pues imaginaros y solo tenéis que ir al canal de Nuria y sus cruces desde que tiene ahí el canal está realizando ese y todavía lo tiene realizando y cuesta porque ella si le mete horas y tiempo en ese pero el avance va despacio y creo que lo está haciendo en una ida 14 vale yo lo voy a hacer en una ida 16 tengo la tela ya es esta esta tela más o menos bueno no es la tela que estoy haciendo el sample de del grupo de Cristian como me sobró tela pues cogí el trozo para ese sample este fue otra tela que yo tenía de las primeras que compré yo que estuve haciendo un sal el año pasado en octubre creo que fue no sé si fue con el canal de Isa o no sé con qué canal fue que habían cuatro de diseño de otoño invierno verano y primavera y empecemos con el de otoño el de París vale y resulta que que yo iba mandando ella la primera parte luego la segunda la tercera y la cuarta no pues yo me quedé con la primera parte porque luego ya como ya me metieron al alquerofano y todo y no podía realizar nada pues claro yo ya no me puse en contacto con ella y ya no llegué a terminar un trocito con un trocito lo que termine no sé dónde lo tengo ahora realmente ese trozo no sé dónde lo tengo pero tengo el primer folio que me mando si lo tengo realizado y como ya no lo realicé y eso pues cogí y digo mira pues aprovecho la tela para hacer el sal de navidad me viene bien porque mira a ver con este trocito tengo el sal y luego aquí tengo más tela para hacer más sal pequeñicos voy aprovechando te va bien ¿no? con los hilos metálicos ay que ha dicho de no se ha apagado pues nada así que pues vamos a estoy haciendo porque a lo mejor estaré viendo aquí y esto que es lo que estás haciendo estoy haciendo el gorro el gorro de papá noel así que vamos a ver cómo sale el gorro del papá noel y estoy utilizando el 321 para el gorro luego no sé el que vaya a utilizar porque tengo que tapar todos esos huecos que hay que pone una X pero no sé lo que es realmente 3,4 vale muy bien pues te le iremos viendo durante este mes vale ya he llegado ahí pues nos vamos a ir para abajo vamos a terminar la parte esta de aquí estoy dando bien más vuelta al bastido es que ahora no estoy acostumbrada de coger el bastido así 4 y claro y me cuesta un poco que cuando te acostumbras a una cosa luego antes si bordaba con este con el bastido a mano y todo pero ahora ya me cuesta un poco este es un bastido de estos del baza chino de estos de madera ya te vamos a comprar al principio del canal mira y lo tengo forrado solo forro la parte de abajo solo forra eso antes al principio borraba los dos pero lo pedía muy que me se apretaba bastante ahí doy dos cuatro me se apretaba bastante y cogí y quité la parte de arriba para que me apretara tanto este de aquí son dos y la verdad pues esto funciona bueno para hacerlo así funciona a ver por aquí tres alicia está con el asteri o beli ese lo tengo yo ya hecho ese empecé yo el año pasado a hacerlo no sé por qué lo empecé y lo terminé en enero de cruces vale también tenía punto línea realizado vale pero luego pues me ponía tan nerviosa que no me podía no podía hacer el punto línea entonces me lo dejé me lo dejé y he estado todo este año con el punto línea sin hacer por algunas partes hasta este verano que me lo he terminado pero si ese lo tengo ya realizado ese lo pedí yo porque se lo veis aquí en Alicia a Carmen a Carmen se lo vi que subió un vídeo creo que fue de una colaboración no sé lo que fue se lo vi a ella y claro yo estaba ahí pues que lo quería pedir coger pero estaba dudosa y al verselo a ella y enseñarlo todo ya pues me decidí pero yo me decidí y lo empecé enseguida queda muy chulo y te va a gustar eso sí tiene puntadas también tiene puntadas bastante que los pequeños tiene lo que me se olvidó a mí de realizar en en ese kit creo que fue los nudos francés se olvidó chicas de realizar el nudo francés y creo que vienen los ojos del perro si no me equivoco que me di cuenta cuando estuve haciendo el vídeo este es el que yo el que tengo hecho cual de haste y obelí también Marta lo tienes hecho sí, sí Carmen sí, sí sí sé que se lo cogiste para para hacérselo y a mí me entró el logístico y tengo que cogerlo también y pues llegué y luego empecé pero yo sí lo he hecho yo sí llegué a hacerlo está muy bonito la verdad que sí se avanza bien porque tienen bloquete color no tanto cambio de color y todo eso pasa a mí me ha costado pues en el sistema de que que lo empecé pues en unos meses que no debí no tenía que haber empezado pero bueno lo importante que ya lo realicé y el punto línea pues lo he terminado este año este verano mira esta mañana lo he tenido en la mano ese voy a tener muchos recuerdos porque ese hombre tampoco me he tirado mucho tiempo con él o sea si lo cogiese todos los días pues lo tendría mejor en un mes como mucho o en dos semanas o tres lo tendría realizado pero como lo iba cogiendo una vez a la semana o una vez cada dos semanas pues normal se va alargando la cosa ¿qué es lo que pasa chicas? eso Carmen nos pasa a todas quiero hacer una cosa bueno empiezo una cosa y digo que quiero terminarlo porque la he empezado porque me gusta y claro luego viene otra cosa que te gusta más y lo vas dejando es lo que me está pasando por eso tengo ahí las dos cajas todo empezado bueno todo empezado no porque tengo también ahí dentro de las cajas que os enseñé de los que he empezado tengo también aquí sin empezar lo único que no me caben en la bolsa donde tengo los que sin empezar y los tengo metido ahí entonces sí que tengo bastante ya habéis visto el vídeo 70 proyectos empezados sin contar todo lo que he empezado ahora ¿cuándo terminaré? pues no lo sé mi intención tengo para terminar ahora mismo tengo dos dos o tres tengo para terminar ¿vale? también dije me falta por cumplir de objetivo de este año el de el de la bruja esa aún me queda estoy con la falda que lo he lo he visto el otro día cuando estuve emparejando un poco los proyectos de aquí ya dejándome más o menos los que quiero seguir llevando y cogiendo y lo vi y dije no esto tengo que terminarlo si no me queda aquí nada o me queda pues tirarme un día con él como mucho o así me queda ese por el objetivo de de cumplir este año aunque también dije que tenía que hacerme el cojín ese con la con la con la ese que pesa pero eso es nada yo ya tengo el diseño y todo voy a utilizar el diseño de las tazas en los gatos voy a utilizar ese ese voy a coger y voy a hacer el cojín así alargado y lo voy a rellenar o no haré como otro cojín con tela para rellenarlo con la piedrecica y luego haré el cojín para no poner las piedras sueltas por ahí ni nada de eso para estar las piedras protegidas porque yo solamente lo quiero para que me mantenga el diseño el el ki este que estoy cosiendo yo con las varas aunque he visto que hay otras otras chinas que utilizan otras cosas para eso así que ya no sé si hacer el cojín o porque lo vi el otro día yo es que voy investigando chicas es que las chinas aprenden mucho con ellas yo voy investigando y voy mirando como lo hacen y todo eso ahora mismo tenemos el acuerdo del papá noel realizar a ver si Marta ese ese queda muy bonito ¿eh? Carmen y más aparte que son bloques de color no tiene confetti ni nada lo único que el problema que tiene es que tiene un poco de todo el diseño tiene algo de punto lineal ¿eh? y nudos frances si te piden que hay pero creo que son los ojos del perro ya no te no hay más nudos franceses hay es nada tampoco es cobertura completa y tiene bloques de color vamos se borda muy cómodamente ¿eh? porque yo borda lo bordaba muy bien y no sé cuando lo empecé no sé si fue en noviembre o en octubre del año pasado yo en enero ya lo tenía realizado ¿eh? te voy a ponerlo aquí porque me se va a perder el año de grado ese me se ha caído el imán y me se va a perder voy a enganchar voy a enganchar ya este voy a coger otro hilo más porque me se está yendo es que pasa eso es que nos pasa toda por igual si se ha dado cuenta que empezamos las cosas con ilusión de que si lo vamos a hacer y esto y lo otro pero luego empieza a venir cosa pues pero bueno ya se terminarán yo creo que se terminen las cosas pienso yo no lo sé yo creo que sí eso primero pero ya lo podía tener preparado para cuando ya tengas alguno ya terminado y metiendo ese ese es cómodo Carmen realmente es cómodo para realizar incluso si te lo quiero llevar a algún lado también es cómodo porque son pues eso bloquete color no es una parte que te vas a divertir porque vas a intentar bordar para ver el diseño en cada sitio tiene su a ver buenas tardes bienvenida pues hacemos hago directo todos los días sobre la misma hora te lo digo pues si te quieres animar aquí con nosotras mañana vamos a hacer un cojín de estos a ver si os puedo enseñar porque están entrando gente nueva mañana vamos a hacer un cojín de estos vale con el diseño que tú encuentres y los hilos que tengas y la tela que tengas aquí entre todas lo vamos a ir haciendo vale yo también pues si te quieres animar mañana a entrar al directo pues mañana vamos a ir realizándolo el cojín y también decirte en el canal hay un vídeo que pone sorteo pues si no estás suscrita al canal y eso pues si quieres participar en el sorteo si mal lo voy a hacer con arena de gato mi intención era hacerlo con arena de gato porque al principio me dijeron con arroz pero luego me comentaron que con el arroz podía salir bicho luego me dijeron con lenteja también y luego fue cuando me comentaron que con arena de gato también se podía hacer entonces ya decidí con arena de gato mejor pero claro voy a hacer eso voy a coger una tela voy a hacerlo con la medida del del ki ese de los gatos en la taza que ese sí lo tengo realizado y haré un cojín con la tela y antes de cerrar relleno y luego ya cierro entonces ya una vez que este cojín se haya rellenado de tierra y que este ya gocido entonces cuando yo ya pondría la otra tela con el diseño por delante para que no suelte nada de piedra ni nada para que no se manche después porque como eso va ahí encima del del ki del café en el que estoy haciendo yo con las varas esas para que no se manche y lo tengo pensado hacerlo así pero es que el otro día había una china que llevaba en un cojín se puso una figura encima no sé qué clase de figura pero tenía como una especie de figura en donde se enrollaba la tela por el otro lado entonces estaba ella bordando y no se movía pero a mí la figura la verdad que me da un poco de miedo por si se mueve se cae o algo a ver mira Linés aquí también tenemos canales nuevos hay canales nuevos digo yo que tienen canal mira ama de casa novata ella tiene canal bordando arcoiris tiene canal ahora os leo chica alicia también las cositas de alicia también tiene canal cruce de colores también tiene canal yo aquí os digo a todas a ver pues si Carmen tú despacito si no hay prisa esto no no tiene prisa aún no yo no tengo prisa yo no me agobio ya cuando lo tenga terminado pues lo termino y ya está a ver a ver si María es para ponerlo de apoyo encima de es que no sé es que no sé si vosotros habéis visto a la china en los vídeos esto que hacen en youtube y en instagram que se ponen ahí a abordar pero no son vídeos cortos son pequeños vídeos son cortos vídeos son nada no sé si tarda unos minutos o cinco minutos como mucho no tardan mucho terminan rápido pero claro como lo enfoca tan enfocado pues te das cuenta de lo que como lo están haciendo lo mismo que te enseñan muchas veces remata también por delante y por detrás porque también te lo hacen para que aprendas yo es que me fijo mucho y claro y me llamó muchísimo la atención y claro y como pedí las varas y sabes pues eso va rublando entonces digo pues ya está cogí un cojín que podía haberlo hecho con este vale pero claro tampoco sabía que iba a pedir yo la para iba a probar yo la para este cojín lo hice pero que está con hilo te lo tengo aquí de recuerdo a ver por aquí buenas tardes Ana Carmen sí claro Gine puedes hacerlo y empezarlo y terminarlo cuando tú tú puedas si lo empiezas aquí con nosotras pues ya pues terminarlo pues lo terminas en tu casa después cuando termines de trabajar por la noche o al día siguiente el tránsito que tengas pues te lo terminas es una cosa pequeñica va a ser pequeño el relleno lo puedes utilizar los hilos que no van sobrando vale de bordar o de guata o lo va rellenando así pues que sorteo dos aquí sorteo dos aquí para el día 7 de noviembre si no me he equivocado desde la fecha para el jueves que viene por la mañana haré el sorteo haré como un directo y haré el sorteo chica apúntate ahí le toca creo que son china son china yo creo que son china es que las caras no se le ven a algunas se le ve un poco el perfil de la cara pero no se le ve a ver este de aquí vale se le ve el perfil de la cara pero no se le ve en la cara entera porque como enfoca lo que es el bordado lo que están haciendo ellas y eso pero claro yo yo no le miro la cara yo miro lo que están haciendo y como lo hace es lo que más me llama la atención pues os dije muchas veces digo yo aprendo todos los días porque la verdad que todos los días se aprenden cosas nuevas por ejemplo hay chicas que para rematar si lo pasas por aquí vale mira vamos a rematar este que lo tengo un poco suelto vamos a dejar el hilo aquí y os voy a enseñar como rematan ellas de otra manera no se si se va a enfocar bien en la cámara o se va a ver bien pero más o menos porque yo les he visto a ella como lo hacen realmente y me llama muchas veces por eso la ahí me sale el hilo este quería rematar este porque está suelto no lo he podido pillar con el otro a ver esto me confunde a ver como lo hago chicas vale a ver ella coge y lo mete por bajo vale pueden estar lo de la hebra vale a ver que no me se vaya el hilo que aquí he dejado mi poco hilo chicas mira lo voy a hacer con el otro grande porque aquí este me se va a ir lo hago con este que lo voy a tener más seguridad de que puedo ir realizándolo vale pues mirar ella coge y meten por bajo de la trama y si no es la trama pues donde está aquí mismo vale donde está el palito del hilo con el otro vale ella lo pasan por aquí y una vez que lo ha pasado por aquí ella levanta la trama esta que cruza esta de aquí pero para arriba a ver bajo de la lo que es la trama de la tela no del hilo lo pasan y vuelven a pasar otra vez por bajo de los raritos de los hilos y de la trama por donde lo has pasado antes entonces mirad y ya no se queda nada ya no se ve el hilo como aquí por ejemplo que está pillado vale se ve más curioso pues ellas lo hacen así pasa pues eso tienes que estar pues practicando y despacio y hacerlo despacio pues ahí al revés le sale muy bien realmente porque realmente le sale muy bien el revés ¿te has ido por el café? ¿te has ido por el café? ¿cómo están? pues lo mejor son japonesas coreanas puede ser no lo sé yo a lo mejor me meto a Instagram y voy pasando para abajo poniendo corazones y de momento me salen vídeos de eso o así y si no en Youtube en Youtube también me salen pero ya no me fijo solo me fijo como lo hacen el gorro estamos casi terminando me queda aquí un poquito de estos cuadrantes de aquí un poquito y el gorro estamos terminando chicas luego rellenaremos todos esos puntos que hemos dejado ahí porque va con otros colores a ver vale pues bueno pues ya es vale acabaste de llegar a casa para descansar que te lo mereces pero de estar todo el día para arriba y para abajo trabajando y todo pues una vez que llegas a casa estás deseando de relajarte y una buena ducha a mí la ducha con agua caliente me activa me relaja bastante ¿qué trabajo estoy haciendo? pues estoy haciendo el un un que bueno no es un 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 que no va por puntada ni hay que subir avance ni nada luego cuando vaya yo terminando pues le subiré el terminado de un grupo de Facebook de María José y de Mar Castro no sé si conocerás al grupo de ellas todos los años y ya nacen sacan diseño así de navidad ¿vale? y para hacer y este año pues he decidido hacer este este es un papá noel con un reno el reno está aquí ¿vale? y ahora estoy haciendo lo del papá noel he empezado por el papá noel el reno lo dejaremos para otro día vamos por el papá noel ah pues muy bien muy bien pensaba que estabas trabajando por eso te lo he dicho a ver si terminamos el gorro aquí lleva la pelotica esa ese será el blanco creo que será tenía que haber empezado mejor por el reno porque el papá noel pues aún nos queda aquí para hacer por lo menos que se vaya viendo algo más a ver eres muy mayor y eso que eres mayor no eres mayor si todo el mundo nos vamos a hacer mayores todo el mundo pero no vamos a quedar jovencitos porque claro los años van pasando y la edad vamos subiendo de edad no eres mayor a ver a ver tengo que indicarme a ver cómo va esto de vale tengo que ir hasta el final no sé si cambiar de hilo y ponerme ya a rellenar todo eso bueno que me contéis chicas que estáis bordando que estáis bordando vosotras estáis tomando café ya tiene 68 Con Rafa me han dicho que eres mayor, pero no eres mayor, ¿eh? Todo el mundo vamos a pasar por esa edad, tarde o temprano. Pero no eres mayor, ¿eh? Que porque tenga 68 años no significa que eres mayor. ¿Tú estás con el sal de la cafetera y ese sal de la cafetera te tienes que ir llano? Espera, te estoy hablando de Harry Potter ese gigante. Ese tiene que estar chulo hacerlo, ¿eh, chicas? Ese tiene que estar chulo hacerlo. Yo creo que lo tengo en gráfico, creo. No lo sé. Pero creo que lo tengo en gráfico. El grande, ¿eh? Creo que es el que estoy haciendo vosotras. Es muy grande, pero es muy largo. Es lo que tiene, pero tampoco es cobertura completa. Esos son muñequitos. Bueno, al principio puede ser que cueste algo más porque con lo eso de las banderas y todo eso, puede ser que cueste un poco más. Pero una vez que esté con los diseños, con los muñequitos esos, yo creo que lo hizo Marina, creo. Creo que lo hizo ella también, a su hijo. Ella iba por, y creo que Paloma también lo hizo. No sé si fueron ellas las que lo hicieron y lo terminaron también, ¿eh? Ana, tú también estás haciendo el de Harry Potter, el de ese grande que están diciendo ellas. Y te quedan dos mil doscientas cruces. Anda, qué chulo. A mí ese me gusta. Me gusta en el sentido de que eso de ahí por diseño. Van haciendo personajes por día o por semana y sé que es largo, porque es largo realmente. A ver. Pero queda muy bonito. Aparte te entretienes. Alicia dice que es muy enorme. Pues el GPNS también es muy grande, Alicia, así que a ver, a ver lo que va a hacer. Su, ¿te gustó la serie que dice? Está muy bonita, ¿eh? Yo estoy todavía siguiendo en la serie. Estoy viendo el capítulo cuando puedo. Pero estoy viendo que no sé si voy por el... O sea, lo digo la verdad, no me acuerdo. Porque yo voy una detrás de otra ya. No sé, a ver, yo lo digo ya. Aquí. A ver. Lo digo ya. Me tiene que salir aquí. Aquí. Yo voy por el capítulo. Me he quedado viendo. Aquí. Por el capítulo 68. Sí, 2200 cruces en una semana o así. Si ella se pone, lo termino. Ya te tomaste el café. Ya está con la... Con la nieta. No te cansa, ¿verdad? Vas por figuritas. Sí, es que Marina y Paloma creo que fue la que lo hicieron. Iban así, iban por figuritas. No, no lo hacían todos los días. Creo que lo hacían una vez a la semana, una figura por semana o así. Creo. No me acuerdo muy bien realmente. Pero creo que fue así, ¿eh? Lina, creo que sí es el grande ese que hay con las banderas y todo eso. ¿Te hace una toma, Ana? Pues yo no sé qué tengo yo aquí, si este es... Ese que tengo el grande también, creo. Mira, Ana, te están animando para que lo termines. Bueno, ya saben, pasa otra, por si acaso. A mí me queda todavía, ¿eh? Pero, porque os he dicho, yo voy por el 68 capítulos, por el 68 capítulos. Me queda poco, así que voy pasando otra. Pues sí, Alicia, yo tampoco puedo. Yo tiene que ser, vaya. Yo con la misma ahora me, no sé. Yo cuando me levanto, yo es más cuando me levanto. Yo cuando me levanto, yo ya empiezo ya a decir lo que voy a hacer y lo que no. No puedo planearlo un día antes o una noche antes lo que voy a hacer, porque no lo voy a hacer. Porque luego cuando me levanto, pues voy a hacer, pues, otra cosa que no he dicho el día anterior. Entonces, yo según como me vaya levantando y si me apetece, ahora, pues cojo y lo hago. Si no, pues cojo otra cosa. Así que me he puesto para ahora el 2024 un tope de punta en cada proyecto para ir avanzándolo. Yo sé que no lo voy a terminar en el 2024, pero para ir avanzando bastante. Me he puesto puntadas por día. Aunque yo hago más puntadas, ¿vale? Pero, por ejemplo, los que quiero ir terminando, me he puesto, no sé si ha sido. A ver. Tengo aquí puesto. Yo ya llevo varias libretas encima, ¿eh? Yo ya un cacao aquí. A ver. Esto es lo que voy a empezar. Quiero ir de noche. Vale. Los que quiero terminar para el 2024, me he puesto como... de ponerle por lo menos de diez agujas diarias o semanalmente de cada uno, que son cuatro, ¿eh? Son los de la playa, los niños en la playa, el fore, la bruja, que la tengo todavía sin terminar, el gato colorinchi. Son esos más o menos los que quiero ir terminando. Luego ya, por ejemplo, lo de los ositos, el gato poderoso, el polo rosa, la casa de invierno, ¿vale? Todo eso, como eso va todo en grupo de WhatsApp y todo eso, que lo vamos a hacer. Me he puesto para realizarlo en 200 puntadas, ¿vale? Si puedo, diaria. Y ya el resto, según como vayan pasando los días, lo que vaya lista que tengo, chicas. Esto y esto. Y lo que me falta por poner, ¿eh? Y lo que me falta por poner, que no he puesto. Tengo aquí una lista. A ver, por aquí. Chus, vas por el capítulo 20. Está chulo, ¿eh? A mí me ha encantado bastante esa serie, ¿eh? Yo sé lo que hago. Hombre, voy a adelantar porque me la voy poniendo y a lo mejor si estoy en la cocina o cualquier cosa, pero me la voy poniendo. Ven, cuando voy mirando la pantalla, pero... Pues estoy ahí entretenida viendo. Y como se engancha una con otra, un capítulo con otro, pues cuando se termina un capítulo, pues se me pone el otro. Directamente y voy así. Y por la noche, ya llevo esta semana que no he visto ni a Ike Jiménez ese, ni nada. He estado con la serie esa, o con la novela esa turca, viéndola. Y la verdad que por eso he adelantado. Carlos, Ana, yo sé que si solo cogiese en una semana o en todo como mucho, ese lo terminas. Porque no te queda nada, realmente. No te queda nada. A mí lo que pasa, me da mucha pena cuando ya me queda poco, me da mucha pena. En terminarlo. Como ya sé que no lo voy a coger más, pues me da mucha pena, chicas. Claro, cruce por muñequicos. Se avanza, eh. Ana del Carmen, buenas tardes. Pues sí, Ana, porque si te queda ya hace poquico, te ponen una semanita con él y lo terminas. A ver, por aquí estoy en... A ver, por dónde voy, a ver si ahora me equivoco. A ver, por aquí estoy en la sección de la sección de la sección de la sección. A ver, por aquí estoy en la sección de la sección de la sección de la sección de la sección. Lina, no te preocupes. ¿Tú has visto los vídeos de mi canal? Mira, yo en septiembre Octubre subí vídeos De los que tengo empezados Todos los que tengo empezados Sin contar los que he empezado Si tú tienes 50 empezados Yo tengo 70 Aparte todos los que he empezado Y no te tienes que agobiar Es un hobby Y ya se terminará Yo iré retomando algunos Lo mismo este año Mira, estoy empezando este año Pero a lo mejor el año que viene Decido de retomar algunos que tengo empezados Y no empiezo ninguno Es así Según Pero tú no te tienes que agobiar Mira, si yo me tuviese que agobiar Madre mía 70 Si se dice así de fácil 70 Aparte todos los que he empezado En el mes de noviembre Y no sé si en octubre He empezado alguno más No sé No me acuerdo Pero sí he empezado alguno más Y los que voy a empezar Ahora para el día 24 De diciembre Por ahora no tengo así ningún previsto De empezar ninguno más Hasta el día 24 de diciembre El día 24 de diciembre Voy a empezar uno Con el directo de los domingos Por las mañanas Y ya lo que tengo que preparar Para ir empezando Durante el 2024 A ver ¿Te gustan los planes Alicia? Es que tengo que ir así Para darle un poquico de puntada A cada uno Y hombre Sí que voy a poner fijo Los que quiero Como os he dicho Si lo que os pone Por ejemplo El gato color inch Y todo eso Se los quiero poner Para ir terminándolos Pero es que después De terminar el gato color inch Y el fore Y todo eso Quiero meter la casa victoriana Para terminarla también Y el océano Que los tengo preparados Para meterlo Lo único Que quiero ir a terminar Algunos de esos 4 o 5 Que os he dicho Que quiero terminar Para el 2024 El de los niños en la playa También lo quiero terminar Para ir metiendo esos Y los otros Pues voy poniendo puntadas así Más o menos Que yo sé Que lo voy a ir realizando El día que no pueda Realizar Mejor que solamente pueda Realizar un proyecto O dos Pues cojo Y al otro día Pues esos 2 proyectos Ya no los cojo Pero cojo otro Para ir dándole Más puntadas Y así voy a ir Pero son los que voy a llevar Creo durante todo el año No sé si habrá algo de cambio Pero durante el año Voy a llevar todo eso Tengo previsto eso así El domingo ¿Estuviste hasta las 5 de la mañana? Ni gana, Carmen Estaba asustada 70 labores Ya tengo empezadas Más aparte Las que he empezado Y las que voy a empezar No, si yo voy a Yo creo que voy a Voy a llegar al récord De las 100 ¿Puede ser? Claro, poquito a poquito Vas empezando Vas empezando Y se te van quedando ahí Pero que no No se te quedan Porque quieres Quieres tú que se queden Que te van entrando Y te apetece empezarlos Pero bueno Yo sé que los tengo empezados Y sé que los voy a ir avanzando Pues seguro Alicia Porque es que últimamente Me he vuelto muy débil Ahora como me digan Empezar algo Soy la primera La que me lanzo En decir Pues bueno Pues vamos a empezarlo Porque como no me duele No me No me siento más De empezarlo Al contrario Me Me motiva más Encima Porque a mí eso De estar preparándome El key Los hilos Y que voy a empezar este Voy a empezar lo otro Parece que me motiva más No sé Ana tiene 24 He empezado Y el de Harry Pues te quiere acabarlo Pues ya sabes Y aparte Vas a empezar más ¿No? Este año Esos son los que tienes Empezados Realmente ¿No? Sin contar Los que vas a empezar Eso nos pasa Eso nos pasa A todas Aline Eso Nos pasa Porque yo también Empecé así Yo empecé Con poquico Y que no Y que no empezaba más Porque si no me iba a gobiar Que esto Que lo otro Pero viendo a mis compañeras Sacar vídeo Y que estaban empezando Y esto Y lo otro Terminando Empezando Y yo que hago siempre Con lo mismo Pues yo también Me voy a lanzar También Pues Me lancé Y chicas Es como si fuera un vicio Que ahora ya no paro De empezar Porque es que Tengo después Del gato color Inchi Tengo el otro El de la burbuja Detrás de ese Que lo tengo También sin empezar Así que Aparte de los que yo Tengo apuntados Para empezar Tengo ese Que no está apuntado Para empezar También También tengo otro De navidad El de la tienda De juguete De navidad Tengo otro También sin empezar Que va detrás De la tienda De juguete Si Aparte de los que yo Tengo para empezar Tengo más Realmente Pero bueno Y lo bien Que no lo pasamos Nosotras Yo no tengo Problemas Porque yo Realmente Los tengo En la caja Todo bien En guardaico Y todo Y cuando vaya Terminando Voy subiendo A la caja Y miro A ver Lo que voy Cogiendo Y voy bajando Para Seguir con ellos Hombre Hay algunos Que he empezado Por impulso ¿Eh? Porque Realmente Me ha gustado Y he querido Enseguida Empezarlo Volveré Muchas gracias Aline Ya sabe Que aquí Estamos todas Las tardes Y los domingos Por las mañanas Ana Yo me pasa lo mismo A mi me lo dicen Y no me lo pienso Si tengo el material Si Si no tengo el material Pues ya me quedo Con la gana De hacerlo Pero no No puedo hacer Otra cosa Pero si tengo el material Ya estoy Tardando yo Aparte Mira Ana Rosa Te lo puede decir Lo que tardo yo Si tengo el material Yo aquí Para hacerlo Lo que tardo yo En prepararme En prepararme Lo todo No tardo Hombre Ni dos horas Bueno Carmen También sabe Cuando yo Digo de prepararme Las cosas Lo preparo rápido Para empezarlo Yo me lanzo Muy rápido Si tengo los materiales Si no tengo los materiales Pues bueno Pues me toca esperar O me toca Aguantarme Realmente Pero no Aguantarme No me aguanto Porque cuando no puedo A lo mejor no tengo los materiales Y no puedo acceder a ellos ¿Sabes lo que hago Para quitarme eso? Empezar yo otro Por otro lado Y así lo hago María sí Claro que me hace ilusión De retomar Pero sigo hablando Mucho de ellos El de El del sample El de muerte Punto de cru Ese lo tengo yo Para retomarlo Ese lo voy a retomar Sí o sí Ese lo empecé yo El año de la pandemia Y ese lo voy a retomar Sí o sí Voy casi por la mitad Así que Que me queda por la mitad No sé si me queda un folio Para tenerlo por la mitad Ya Yo ese calculé Realmente A ver un momento Por donde voy yo Vale Ese calculé Que el folio Tardo en hacerlo En un mes Porque estuve Claro Solo tenía ese Tenía el que me compré De Amazon Que aún me queda Por terminarlo Y no sé lo que tenía más A ver Estoy por aquí Doy dos Y no sé lo que tenía más Y Y me dio tiempo A calcular El tiempo Que me tardaba yo En hacerme un folio Del sample Y también De contar Las madejas De los silas Y todo Lo tenía todo ya Sé que Las últimas Folios Por ejemplo El de las esquinas La primera fila La última Creo que es Y la primera De abajo Creo que son Dos madejas Y media Por ahí Creo que se utiliza Las otras Son casi Tres madejas Enteras Y lo llevaba Así contando Las madejas Y todo A ver Ana Pues cuéntalos Y nos lo cuentas A ver cuánto Tienes Empezar Ya lo mío Sabéis Todas Lo que tengo Empezado Sin contar Los cuadros Que vas a empezar En enero Entonces si tiene Veinticuatro ¿No? Más cuatro Sería veintiocho Ana Y alguno Caerá Seguro ¿Verdad? Porque seguro Que va a caer Alguno El de los enamorados También lo vas a hacer ¿No? Yo tengo Dos o tres Y punto diamante Dos o tres De punto De cruz Y punto diamante ¿No? Chus Porque yo Punto de diamante Tengo tres Empezado Y lo demás Todo punto de cruz Aunque también He terminado Punto de diamante He terminado También Está en el canal Todo Todo lo que he hecho De punto de diamante De punto de cruz Está todo En el canal Hasta incluso He hecho Hasta una alfombra De esta telana Redonda Eso queda Con el gancho Ese Pues he hecho Otra Creo que Lo Lo terminé A principio De año Y tengo Otra por hacer Ana Carmen Vale Muchos besos Para ti También Sí Estoy contando Y contando puntadas Y llevando Las puntadas Así Para Ante Que no Yo prefiero Ir A mi A mi ritmo Porque sé Que lo voy A terminar Tardo o temprano Lo voy A terminar Porque Ya he visto También El cuarto De costura Yo lo estuve Haciendo En un grupo ¿No? Estuvimos Haciéndolo Por Por diseño Primero hicimos Una cosa Luego hicimos Otra Yo me hago bien Lo deje Y Ya he visto Ya lo estoy retomando Estoy avanzando Que Que paro Sí que paro Pero Avanzar Avanzo Vale Este va aquí Yo creo que Este color Ya casi Lo hemos terminado Me queda ahí Creo una fila Creo que termina El gorro Pero no sé Si voy a poder Terminar Con vosotras A ver Si cuando puedo Me apunto A Gunsan Yo también Estoy con El punto Diamante Ana sí Ana está Haciendo también Con el punto Diamante Es que También se relaja Uno con el punto Diamante Es que hay gusto Para todo Es que nos puede gustar Las dos cosas A mí me gustan Las dos cosas El punto Diamante Y el punto De cru Para mí El punto De cru Me distrae más Me distrae más Y Me No sé Me Aunque el punto Diamante También Porque ya sabéis Que yo tengo aquí Bajo de mi mantel Este Que estáis viendo Aquí Realmente Tengo tres 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 Que tengo aquí Metido Dos Diamante Cuadrado Y uno Redondo No los cojo Mucho Porque Realmente Pues Me gusta más El punto De cru Realmente Me relaja más Puedo llevármelo Donde quiera Si me quiero irme A la cocina Me voy a la cocina Si me quiero ponerme En el sofá Me puedo poner En el sofá Me quiero irme A la terraza Igual El punto Diamante Pues no Porque tiene que estar En una mesa Fija Ahí Haciéndolo Que no Tampoco Es por el motivo Ese O sea Que Yo el punto Diamante Lo hago igual Tanto aquí Como me voy Para otra mesa Esa persona Sabe quién es Jajaja Ana Pues No me he enterado De nada A ver Yo con cuatro Ya me agobio Gala Tú con cuatro Te agobias El Vuelte De punta De cru Tiene Puntadas Especiales No me digas Eso Pues a mí No me ha llegado Ninguna De puntadas Especiales Es que como Tampoco he visto Todos los Todos los folios Sé que Llegan 16 folios Pero voy cogiendo El folio Que me va tocando Y voy bordando ese No voy cogiendo No he mirado Ningún folio Ni nada A ver Si es verdad Ana A ver Si a Harry Potter Lo termina Este año También lo hace Entra con los De esos De los cuatro Que vas a empezar Carlos Era el de Halloween El de Navidad El de los enamorados Y el A ver Espérate El otro El otro Era el de Ay Ana Que me he quedado En blanco A ver Creo que Echate leer Algo así Prima Vale Beso para ti No te preocupes Luego me pongo En contacto Contigo Vas a cambiar De labor Que vas a hacer Ahora Cruces Pues por eso Digo Ana Me ha dejado fría Porque Yo Realmente No he oído Que había Punta Puntadas especiales Sé que había Punto lineal Que lo estoy haciendo Al mismo tiempo Que voy haciendo Las cruces Pero Puntadas especiales Yo no las he visto Claro El punto lineal Sí Pues yo me había asustado Porque Claro Voy por 3x6 7 folios Y claro No lo he visto Todavía No sé Si eso tendrá No sé Por eso Que me queda Un poco así Como diciendo Uy Como ahí Van a apuntar Especiales Ya la he liado Los confirmo 100% Que lo tengo Delante Ana Tiene Toda la razón Vale 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 Lo está retomando Me ojo dicho Pues A mí María Me parecía raro Que tuviese Las puntadas Especiales Yo la gente Que he seguido Y han hecho Por ejemplo Mira Aquí hay una ¿Cómo se llama La chica esta De aquí de Murcia? Que Que hace los vídeos Con su madre Que está aquí De Murcia No sé Cómo se llama Ahora Que es muy graciosa Ella también Bueno Y su madre También Muy graciosa Ella lo estaba Yo me copié De ella De su De las medidas Y todo De la tela Y todo Pero no sé Cómo se llama Ella Claro Que me acuerdo De ella Es de aquí De Murcia Es de Murcia La chica Y tiene canal Pero no me acuerdo Cómo se llama Eso La aguja Vintal Sí Creo que es esa La que yo digo Pues ya lo estuvo Haciendo Y yo me copié De ella De su medida Su tela Bueno El color ¿Vale? Porque estuvo Ahí explicándolo Cómo lo estaba Haciendo Entonces pues Yo ya cogí La medida Más o menos De De ella Y lo estuve Haciendo Así Pero en algún momento Dijo que había Puntadas especiales Ni nada Incluso hasta El punto de línea Tampoco sabía Que tenía Luego me enteré Del punto de línea Por Carmen Cuando empezó Ella a hacerlo Fue cuando dijo Fue cuando dijo Que estaba haciendo El punto de línea Al mismo tiempo Que las cruces Entonces vi En el gráfico Porque cuando yo Me saqué la copia Tampoco se veía bien Y yo no me fijé Y entonces Es verdad Que se veía El punto de línea Y entonces Con un boli Estuve subrayando Lo del punto de línea Porque no se veía Muy bien No sé Yo voy aprendiendo De vosotras A ver Ah vale Ana Voy a echarle En el chatelén El que ibas a empezar Pues eso son cuatro Pero ya empezarán más Tranquila Que el año es largo Tiene doce meses Y tiene 365 días En el año Para que empiecen Más cosas Y Si ya empezarán más Si eres como yo Ya verá Cómo empieza Ah vale Carmen Pensaba que lo estabas Retomando Gracias a Mar Sí eh Creo que era La aguja Vintaz Que es la que yo Veía Me copié de ella De la tela Y de la medida Y de la medida Porque claro Ella lo hizo También Aida 16 Yo fui a la mercedería Y compré Aida 16 Y más o menos Digo pues ya está La medida será igual Ya lo medí todo Menos los hilos Que lo cambié Pero Todo fue Por ella Y luego Por eso Me estuve Enterando por Ana Ahí Por Carmen Lo del punto de línea Alicia Va a merendar Don naranja Muy bien Guapa Coge vitaminas Para los resfriados Y todo eso Pues no sé María Realmente No te puedo decir Seguro Porque no No lo sé Sí Creo que es Katia Sí Sí es Katia Porque yo A esa chica La veo Siempre Cuando sube vídeos Me encanta Cuando suben Los vídeos Con su madre Y Y me gusta Porque al final La madre También se animó A abordar No tiene No me lo ha dicho Lo ha dicho ya Carmen Que la está mirando Ahora el gráfico Que estaba con la NOE Y ha abierto El PDF Y lo ha visto Dice que no Tiene Punta de especial Punto de línea Y cruces Tienes uno Que no sabe Cuando lo empezaste Si fue Este año O Ah vale Que vas a empezar uno Que vas a empezar uno Pues sí Pues No sí Ya verá Ana Si Tú me has dicho 24 Más 4 Que vas a empezar A principio de año Son 28 Acuérdate De lo que te estoy diciendo De aquí Al año que viene A finales de noviembre Te lo voy a volver A preguntar Voy a apuntármelo A ver cuántos Has empezado A ver si te contienes O no te contiene Porque esto no La verdad que no se puede Contener uno Porque Sí Tú dices que sí Que no vas a empezar No vas a empezar Pero claro Si Empiezas a ver Te entra la ansia De empezar Porque eso Pues no ha pasado A duda A ver Porque ya iba a empezar Yo mal aquí ¿Ves? Sabía yo Es que de las que seamos así Ya De De empezar Ya Igual que tengamos 24 Que 28 Que 50 Ya se terminará Si no hay prisa Si no te va nadie Detrás Diciendo Oye Que tienes que terminar Sí o sí No No tenemos a nadie Aquí detrás Nuestra Diciéndonos Que tenemos que terminar Si fuese un trabajo Realmente Pues bueno Tienes que terminar ¿No? Pero esto es un hobby Esto Para estar Aquí entretenida Entre nosotras Pasándolo bien Y aparte ¿Para qué los queremos Ahí guardar En una bolsa? ¿Hay que disfrutarlo? ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Hay que disfrutarlo? Vale Vale Gala Tranquila Sin contar Esos cuatro Pero Contando esos cuatro Que vas a empezar En enero Pues son un 28 ¿No? Sí Si te quedan pocas puntadas Ana Lo vas a terminar Seguro De punto de diamante ¿Cuántos tienes terminado? ¿Cuántos tienes empezado? Ya te he hecho muchas preguntas Enseguida Pero si esto está Para disfrutarlo Chicas ¿Uno? ¿Uno? Uno empezado Y diez terminado Vale Sí, Alicia Seguro que lo termina Antes del año Ese Si no tiene nada Si no tiene nada Si le faltan Dos mil Doscientas puntadas Creo que ha dicho ¿No? Eso no suele hacer nada Aunque se ponga Haciéndolo Durante Tres semanas Cien puntadas Por día En dos semanas En dos semanas Solo termina Poniéndose Por cien puntadas ¿No? O Sí Más o menos Cien puntadas O ciento cincuenta puntadas Por día En dos semanas O así Te lo terminas Si solo tenía Dos mil doscientas Es poco Y aún nos queda Tormé Venga Ana Que tú puedes A ver si nos da La noticia De que Has terminado Va subiendo Puntadas ¿No? Hasta has dicho Dos mil doscientas Ahora dos mil cuatro Dos mil cuatro Dos mil doscientas Cuarenta y nueve Venga Vamos a ponerle Doscientas puntadas Por día En dos semanas No lo tendría Terminado Ahí este Tengo que Digitarlo Porque Este no Yo creo Creo que sí ¿No? Pues sí Cruces Como le he dicho Que a lo mejor En dos semanas Lo tienes Y con doscientas puntadas Que le dé Al día Yo creo Yo creo que En una hora O por lento Ahora Te has hecho Las doscientas puntadas Y se ríe Y se ríe Y se ríe Venga Ánimo Ana Que tú puedes Ya veo Como lo termina ¿Eh? Está Ana Se ríe Se ríe Se está riendo Porque sabe Que lo va a terminar Y sí que puede Terminarlo Realmente Porque Si ella se pone Un límite Así Diariamente Lo termina Si es que No le queda Nada Le queda Nada Le queda Ana ¿Qué estás Haciendo ahora? ¿Está haciendo Punto de diamante O está con él? Estoy controlando ¿Están? Está con el punto De cruz Con otro ¿El que te ha salido Del bordalínea? Ah De disco He traído Muchas puntadas En ese Bueno Vamos a coger Otro color Ya Porque Ya el gorro Más o menos Está muy Ya casi Terminando Vamos a coger Vamos a ir Tapando Todos esos huecos Que hay ahí Este ya Creo que es Hemos terminado Con este Aún me faltará Algunas puntadas Con este Pero Y ese Vamos a ver Seiscientas puntadas Tienes que hacer Tienes que hacer puntadas Tienes que hacer puntadas A ver Estas son las cruces 3801 Es este A ver Aquí tengo yo Y chuleta Pues creo que aquí Hice el cambio Vale Aquí creo que hice el cambio Gracias. Gracias. Yo también estoy con el bordalínea, esta semana 600. Ay, madre también Alicia. Vale, Cruce, no te preocupes, mañana estaremos aquí. Mañana, eso, antes de iros, prepararos lo de lo de mañana vale la tela los hilos que vais a utilizar el gráfico y todo eso para ir realizando aquí el cojín aunque no lo terminemos porque ya cada uno lo termina en casa o al día siguiente si queréis terminarlo aquí y las que terminemos pues pues ya lo lo rellenamos y todo eso y ya lo enseñamos por aquí ahí como se han quedado vale ya me voy de cámara chicas a ver ah te acabas de poner con él tú ya te tiras la tarde con él para hacer las 600 te apuntas en todo eso me pasó a mí Alicia al principio me apuntaba a todo pero nunca llegaba a ninguno hasta que decidí este año no este año no fue creo que fue a finales del año pasado y no apuntaron ya a bastante cosa porque no llegaba muchas cosas y también quería tocar algunos de los que yo quería lo que yo tenía y que no podía tocarlos y ya decidí bueno voy a coger estoy pasando debajo de los hilos para no estar rematando y ya pues ya no me he apuntado este año no me he apuntado en nada lo único que me he apuntado ha sido me hice lo de febrero loco vale que eso ya solamente empezaba no era ni terminada ni nada y me apunté también los de este verano pues ya llevaba meses sin apuntarme a nada ni empezar con nadie ni nada y eso pues me apunté con lo del polo rosa en el grupo de WhatsApp me apunté y ahí estoy pero eso como son 500 puntadas al mes eso yo me lo hago me puedes hacer más ¿no? de las 500 puntadas pero si si me la hago y estoy apuntada en eso y ya está no y si me apunto en algo así sin puntadas sin límites sin nada lo mismo que me apunté en lo del millón sabía que era en menos de un mes pues lo íbamos a hacer entre todas no era como muy que no tiene que estar ahí meses y meses y como tampoco era una cantidad de puntadas que era lo que más o menos puedes exportar pues mejor todavía y el proyecto que tú quieres no había nada así de que no haya así de puntada ni que hay que estar subiendo toda la semana porque a mí eso de subir foto me se olvida ya vais a comprobar vosotras aquí en el directo que cuando me he puesto abordar he dicho uy creo que me he olvidado de hacer las fotos y he tenido que estar aquí haciendo las fotos en directo porque me sabía olvidar hacer las fotos y había abordado un poco es una cosa que me se olvida así que a mí me gusta participar sí pero y a mí a mí bola porque yo sé que lo voy a abordar pero a mi tiempo porque este mira este ya lo tengo casi realizado ya tengo casi el corro hecho no hay muchas puntadas realmente son pocas pero algo es algo este lo hacemos rapidico este mes y punto línea realmente no tiene mucho tiene los ojos y creo que algo de la nariz del rey y no sé si el papá no tiene algo de punto línea pues en el gráfico no me se ve muy bien hay buenas tardes por aquí no te he visto o sea es que nos apuntamos a todo mira yo yo no sabía lo del sal este de Cristian y Rosa y en un directo un domingo que fue cuando se metió Cristian lo comentó lo comentó yo sin verlo y sin nada pues cogí y me metí porque me metiera a verlo pero que no era obligatorio ni nada de eso que estoy perdida un poco este creo que es este porque no hay otro más vale no no es ese a ver ese lo tengo que quitar dos dos cuatro y cinco y espérate parecen pequeñicos pero de puntada también tiene bastante y no son puntadas solamente de cruce punto lineal y no tiene de todo un poco complicaicos a ver pues nada chicas yo creo que ya por hoy vamos a ir dejando por aquí el directo vale os parece bien ya he terminado casi el corro me queda hacer pues estas puntadas de aquí de este color pero mañana os lo enseñaré como lo llevo vale voy a seguir aquí un poco yo no sé si seguir con este o seguir con el del sample de cristian porque lo tengo puesto todavía en el soporte de vestido ese y quería seguir con él para avanzarlo bastante porque ya esta semana me he puesto la fila que quiero ir avanzando más de lo que estoy avanzando así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí mañana vamos a seguir realmente porque mañana ya sabéis lo que os toca a ver como nos sale el cojín a ver a ver como lo llevo esto yo aquí vale muy bien ahí no me gusta esto por aquí hola chicas pues así se ha quedado la cosa mira o gusta bueno chicas hasta mañana nos vemos sobre la misma hora a las 3 de la tarde muchísimas gracias por estar aquí conmigo tomando café bordando hablando contando cosas que me lo paso genial con vosotras no olvidaros mañana el material y nos vemos mañana a las 3 chao 1 2 3 3 no